¿Cómo te quedaría si te dijera que se ha encontrado el libro secreto de Mojang? Y es que en efecto gente, se ha encontrado el libro que Yep escribió para que los desarrolladores de Mojang leyesen y viesen cuál era su visión de Minecraft, y cómo él veía el futuro del juego. Así que en este vídeo descubriremos todo lo que esconde este libro, y cómo muchas cosas de las que Yep hablaba en este libro no se han cumplido. Además, descubriremos el verdadero lore oficial de Minecraft. Así que si te gusta el vídeo, te invito a darle un buen like y suscríbete al canal. Comencemos. Lo primero de todo vamos a hablar un poco sobre los orígenes de este libro, y es que nos tenemos que remontar a la Minecraft Live de 2020, cuando Yep nos comentó que ahora se dedicaba a todos los productos de Minecraft, es decir, los juegos, los juegos de mesa, etc. Todo ello con el objetivo de ayudar a los viejos y nuevos desarrolladores a mantener la visión que Yep y Notch envisionaron para Minecraft. Y es que para ello, Yep escribió un libro en 2019, el libro de diseño de Minecraft. Un libro completamente secreto y que estaba únicamente dedicado a nivel interno para poder explicar sus sentimientos e ideas de Minecraft. Y también incluía algunas directrices para poder seguir actualizando el juego en un futuro manteniendo la esencia de este. Sin embargo, hace un tiempo se encontró el libro de Yep en la Biblioteca Nacional de Suecia. Entonces, en febrero, se consiguió contactar con un minigraftero que vivía en Suecia para que fuese a la Biblioteca Nacional a escanear el libro, para que así todo el mundo pudiese tener acceso a él. Y así llegamos al día de ayer, cuando se guardó el libro de Yep en el Internet Archive para que todos podamos leerlo sin dificultad y de manera totalmente gratuita. Así que, sin más dilación, descubramos qué hay en su interior. El libro está dividido en cuatro partes. Introducción, qué es Minecraft, principios a seguir y anécdotas. En la introducción, Yep nos comenta que si estamos leyendo esto es que probablemente trabajemos para la franquicia de Minecraft. Bueno, me da a mí que no. Y es que este libro nos dará contexto acerca de las decisiones de diseño tomadas hasta el momento, además de otras decisiones que afectarán al diseño del juego en un futuro. También comenta que este libro está escrito desde su perspectiva y que es su interpretación de lo que es Minecraft. Además, menciona a Notch y habla de cómo trabajaron juntos durante un año, por lo que ha recogido muchas de las cosas que él mencionaba como inspiración. Así que sí gente, podríamos decir que este libro de Yep es un homenaje a Notch, siendo por lo tanto una pieza única en la que se combina la visión que tenía Notch y la visión que tenía Yep de lo que es la esencia de Minecraft. Por lo que podríamos decir que este es el último vestigio que queda de Notch en Mojang hasta día de hoy. Seguimos leyendo el libro y ya nos mencionan los juegos que inspiraron Minecraft, y estos fueron Dwarf Fortress, probablemente el juego de simulación más profundo del mundo en el que absolutamente todo es generado proceduralmente, Roller Coaster Tycoon, un juego de construcción de parques y atracciones donde la creatividad y la resolución de problemas van de la mano, Dungeon Master, el primer juego de rol de espeleología en 3D que utiliza mecánicas en tiempo real, e Infiniminer, un juego independiente que inspiró cómo interaccionamos en el mundo de Minecraft. Así que, ahora que sabemos todo lo que inspiró la creación del juego más vendido de la historia, pasemos a descubrir qué es. Minecraft es exploración. Cada mundo de Minecraft es único y está lleno de miles de cosas que encontrar y explorar. La curiosidad es una fuerte motivación para jugar y avanzar. La sensación de infinito inspira a los jugadores y hace volar su imaginación. No importa que la mayoría de los jugadores nunca se alejen del punto de partida del mundo. La sola idea de no tener límites es una sensación de grandeza. Debemos esforzarnos por recompensar a los jugadores que exploran sin hacer que parezca una necesidad, ya que encontrar cosas es divertido. Buscarlas no lo es. Esta es una reflexión muy interesante de Jeb, y creo que muchos podríamos decir que hoy en día no se cumple del todo, ya que muchas veces cuando sale una nueva actualización vamos directamente a buscar las cosas nuevas. No vamos a explorar y, uh, una nueva cosa, no. Vamos directamente a buscar eso nuevo que ha metido. Así que no sé hasta qué punto han conseguido mantener esto. Minecraft es aventura. A medida que los jugadores exploran siempre hay riesgos y recompensas que tomar. Los peligros y riesgos abren la puerta hasta recompensas, pero las recompensas desbloquean nuevas funciones y aumentan la capacidad de los jugadores para enfrentarse a más retos. De este modo, los jugadores inventan sus primas misiones y aventuras, con el objetivo general de derrotar al Endedragon. Debemos seguir ofreciendo a los jugadores nuevos retos, pero estos retos deben tener recompensas adecuadas. Este equilibrio suele ser difícil de alcanzar, pero es nuestro objetivo. Diría que han cumplido bastante esto, ya que la mayoría de cosas que haces en el juego tienen varias recompensas. Por ejemplo, vas a un Ender Fortress, tienes muchos cofres, vas a un Ended City, también tienes muchas cosas que recoger. En general, creo que todos los retos que han planteado en el juego dan recompensas adecuadas, así que la verdad es que eso no me parece un gran problema. Minecraft es creatividad. Una de las cosas fascinantes de Minecraft es cómo inspira la creatividad. Una vez que aprendes a crear una pequeña casa de tierra, te das cuenta de que puedes escalarla hasta castillos, puentes, grandes pirámides o incluso imitaciones modernas a aeropuertos o estadios de fútbol. La creatividad es genial para la satisfacción del jugador, así como para crear un entorno social en el que compartir y disfrutar de las obras de los demás. La creatividad de Minecraft no se limita a la construcción, sino que también abarca la narración de historias, los juegos de rol, el arte, la música y mucho más. Esta plataforma para la creatividad ha encajado a la perfección en la cultura actual de las redes sociales y el coleccionismo de clics. Es una forma muy interesante de ver lo que viene siendo la creatividad Minecraft y la verdad es que estoy relativamente de acuerdo con cómo lo planteé allí. Minecraft es ingeniería. Notch diseñó algunos sistemas de Minecraft pensando específicamente en la ingeniería, como lo son la redstone y las mecánicas de cultivo. Estos sistemas crean jugabilidad a partir de la comprensión del funcionamiento del juego. Otras áreas, como la forma en la que los monstruos aparecen por la noche, permiten a los jugadores optimizar su progreso y explotar las reglas del juego de forma inteligente. Desde entonces hemos añadido más herramientas y comportamientos para que los jugadores exploren. Las tolvas, los bloques de slime e incluso la forma en la que crecen las plantas son algunos de los ejemplos. Recordemos que algunas personas expresan su creatividad en forma de lógica y tecnología. No hay nada mejor que ser más listo que el juego. Esto desde luego que es un planteamiento muy interesante a lo que son las mecánicas como la redstone. Y la verdad es que me gustaría ver a Mojang agregando más cosas técnicas al juego, aunque entiendo que tampoco quieren hacer mucho ya que quieren dejar este apartado más a los jugadores y a la comunidad de Minecraft técnico que a lo que viene siendo hacer ellos cosas, pero creo que igual agregar más cosillas en este apartado podría estar muy bien y daría muchas más herramientas a los jugadores de Minecraft técnico. Minecraft es persistencia. Es fácil darlo por sentado, pero cada vez que un jugador retira un bloque deja una marca permanente en ese mundo. Los bloques acaban el inventario del jugador y con el tiempo decenas de cofres se llenan de tierra y piedra. A veces romper un bloque tras otro puede parecer grindeo, pero al recoger los drops estos apelen a la psicología del acaparamiento. Hay que recordar que a veces el viaje es más interesante que el destino. Un gran castillo no sea lo mismo si apareciera con solo pulsar un botón. Esto la verdad es que es muy interesante, ya que por ejemplo el hecho de que cuando recojas un drop suena un sonido muy satisfactorio hace que queramos seguir pillando materiales y recogiendo recursos. La verdad es que no lo había pensado y está muy bien ideado. Minecraft no tiene límites. En Minecraft no hay límites ni fin. Nadie puede decidir cómo quieren disfrutar los jugadores de Minecraft. Bueno Jeb, creo que Mojang no opina igual que tú, ya que han estado bloqueando servidores que tienen cosillas que a Mojang por ejemplo no les gusta. Así que no sé hasta qué punto esto se está respetando mucho Jeb. Minecraft da miedo. Excavar esta bedrock suele ser una experiencia tensa. No solo en monstruos en la oscuridad sino que los charcos de lava, los derrumbamientos y los esplenantes efectos de sonido aumentan en suspense. El peligro de perder todo tu equipo en el vacío mientras construyes en el ente es angustioso. No solo tienes que preocuparte por tu propia seguridad, sino que los monstruos también amenazan las cosas que has construido con tanto esfuerzo. Debemos recordar mantener los poderes activos y comprometidos. La indiferencia es peor enemigo que los creepers. Desde luego estoy muy de acuerdo. Minecraft es un juego de miedo, la verdad. Sobre todo esto ocurría más en las versiones más antiguas cuando la oscuridad que había en Minecraft era... Dios, era muy oscuro el juego antaño. Ahora ya es mucho más luminoso. Pero desde luego el juego sigue teniendo algunos momentos que te dan esos sustos que la verdad es que se agradecen bastante. Minecraft es simple. El estilo artístico de Minecraft es el resultado de simplificar las cosas y dotar al mundo de una personalidad reconocible. Los personajes cuadrados y las texturas de baja resolución pueden restringir ocasionalmente cierto tipo de expresión. Pero todo ello contribuye a la sensación única del universo. A veces nos referimos a esto como ugly cute o lindo feo. Mantenemos una barrera baja para que la comunidad reimagine texturas y modelos. Cualquiera debería sentir que puede crear su propio animal o monstruo para el juego y que este resulte relevante. Al mismo tiempo debemos averiguar qué hace que una criatura cobre vida. Esos comportamientos pueden ser cosas tan sencillas como que los lobos la den la cabeza, los pandas se revuelquen o los graciosos ruidos que hacen los shulkers. Minecraft es ridículo. Muchas de las cosas que aparecen en Minecraft son un poco tontas. La mayoría de las veces una característica llega al juego simplemente porque nos hace felices. Aunque parezca ridículo para un extraño, los personajes de Minecraft se toman las cosas muy en serio. El absurdo es similar al humor de los Monty Biden. En un universo que puede ser aterrador y a veces incluso morboso, deberíamos permitirnos divertirnos un poco. Y por último, Minecraft es multiversal. Cada mundo de Minecraft no está separado por el espacio o el tiempo. Coexisten en sus realidades únicas y lo que ocurre en uno no afecta a otro. Si existiese un antes o un después sería algo distinto a Minecraft Vanilla. Este concepto puede abrir algunas preguntas para nuestros proyectos relacionados con Minecraft. Una historia tiene lugar en un mundo concreto o es relevante para el multiverso de Minecraft. Más concretamente, ¿se trata de un juego derivado que amplía el lore o es un acontecimiento aislado que tiene lugar en uno de los muchos mundos del juego? En el juego principal es mejor ser poco específico y genérico para adaptarse a todas las posibilidades, pero una historia estática puede tener más detalles como personajes con nombre e ítems concretos. Y esto es lo que para Jeb es Minecraft y la verdad que estoy muy de acuerdo con su visión de lo que es el juego. Así que pasemos ahora a hablar de los principios a seguir, es decir, una serie de directrices que ayudarán a los desarrolladores a diseñar nuevas mecánicas para Minecraft. En primer lugar, un bloque cada vez. El primer principio es que todas las acciones interaccionan con un bloque cada vez. No debería existir ningún tipo de funcionalidad de copiar y pegar plantillas de construcción u otros ítems de conveniencia. Desde la perspectiva de un jugador, todo ha de comenzar con su interacción. Esto es importante porque nos permite mantener la interacción de los jugadores con Minecraft, pero también establecer una restricción esencial a cómo los jugadores construyen cosas con otros. Quiero que un jugador entienda qué está pasando cuando vea a otra persona jugar. Cosas como colocar construcciones instantáneamente o usar plantillas haría más difícil al espectador de entender lo que está viendo. Desde luego estoy muy de acuerdo con Jeb aquí. La verdad es que Minecraft es uno de esos juegos que con verlo ya sabes lo que estás viendo, ya entiendes lo que está pasando. La verdad es que eso lo han logrado muy bien. No existe un Steve o Alex. Steve y Alex son placeholders para los jugadores. Un jugador debería hacer su propio skin y crear su propia historia. Aunque seamos a Steve y Alex en nuestro merchandising, no deberían jugar un rol activo en nuestros spin-offs. Esto es una perspectiva muy interesante y que yo creo que destruye un poco el lore. Y es que Steve y Alex no existen como tal. Son placeholders y no son personajes, digamos, que tengan una historia detrás, sino que somos nosotros mismos y como tales debemos nosotros crear nuestra propia skin para así crear nuestra propia historia. Minecraft no es exactamente un RPG. Minecraft no es un juego de rol tradicional y una clara distinción es que los personajes de los jugadores no pueden subir habilidades durante el tiempo. La única cosa que define lo que un jugador puede hacer son los ítems y el conocimiento que este jugador tiene del juego. Respecto a los niveles de experiencia hay que decir que son niveles de engandamiento que los jugadores utilizan para mejorar su equipamiento. Las cosas malas pasan, pero son técnicamente culpa del jugador. El desastre es común en Minecraft, ya sea que en el lava o que un creeper te explote la casa. El punto de estos accidentes es que el jugador está ahí para verlos ocurrir. El juego nunca debería crear situaciones que son imposibles de evitar y cuando ocurren deberían tener un impacto muy pequeño. Hay que asegurarse de que el jugador es tratado justamente. Es por ello que el peor desastre natural que tenemos en el juego es el rayo. Si una mecánica del juego va a destruir horas y horas de trabajo duro, los jugadores deberían ser los que la inician, la paran o la evitan. Las nuevas mecánicas han de ser respetuosas con las ya existentes. Las nuevas mecánicas se han de adaptar al balanceo de las otras mecánicas que hay en el juego. Diferente es más interesante que mejor. Respecto a este punto no sé yo si estoy muy de acuerdo con lo que está planteando aquí Jeb, ya que diría que muchas veces a las mecánicas se dejan a medio de hacer y podrían ampliarse mucho más. Entiendo que es más interesante hacer una mecánica nueva, pero creo que es mejor mejorar las mecánicas ya existentes que crear nuevas porque al fin y al cabo te quedan un montón de mecánicas muy simples y no tienen mucha profundidad. Los ítems han de tener diferentes propósitos. Los inventarios de los jugadores ya están bastante sobrecargados con los cintos de objetos que existen en Minecraft. Cuando añadamos aún más al inventario deberíamos pensar bien si podemos hacer que sean polivalentes o que tengan un uso más amplio. Y este punto no sé si está respetando. Obviamente cuando meten una nueva madera pues tenemos un montón de cosas para hacer, pero hay muchos otros bloques que son ese bloque y ya y no tienen tanto uso como igual podríamos llegar a esperar. Aunque entiendo que igual hay algunos ítems que quiere mantener que solo tengan un uso para que sean más especiales que el resto. Corresponde a los jugadores el construir el mundo. Cuando añadimos las vías en la beta de Minecraft tomamos la decisión consciente de que no se desarrollarían automáticamente. Los aldeanos no construirían casas y no habría ninguna mecánica para añadir más edificios basados en plantillas. Si el pueblo necesita un muro de protección, los jugadores serán los que tendrán que construirlo. Minecraft ofrece un escenario con el que los jugadores pueden interactuar pero son ellos los que deciden qué, cuándo y dónde sucede. No llevas una interfaz. En la medida de lo posible debemos intentar describir lo que ocurre utilizando objetos del mundo del juego y no basarnos en mensajes de texto o en una pantalla de visualización. El mapa, la brujola y el reloj son buenos ejemplos de objetos que muestran información en el sentido del mundo. Evitar la interfaz y los mensajes de texto pueden ser un verdadero reto de diseño de interacción. Personalmente también me pongo al F3. No queremos que los jugadores sepan o se preocupen por componentes del motor del juego como las coordenadas, los estados de los bloques o los niveles de luz. Si son importantes para jugar, tenemos que diseñar herramientas dentro del personaje que se ocupen de ellos. Esto es muy interesante, pero no sé hasta qué punto han conseguido que la gente evite usar el F3, ya que es muy útil para Minecraft técnico y hasta hacia nada tenías que usarlo para literalmente buscar dónde habías muerto, aunque ahora puedes hacerlo ya in-game con una brujola nueva. Aunque, claro, mucha gente va a seguir usando las coordenadas porque, por ejemplo, en el Nether, para poder calcular lo que viene siendo la conexión entre portales, necesitas mirar las coordenadas. Así que creo que cosas como el F3 y las coordenadas deberían seguir estando en el juego, ya que son muy útiles para los jugadores de Minecraft técnico y para cualquier jugador en general. Encontrar cosas es divertido, buscarlas no. Si el mundo de Minecraft es infinito, puedes estar bastante seguro de que todo lo que puede existir existe, pero la cuestión es cómo encontrar lo que quieres. Puede ser muy frustrante caminar al azar en busca de esos ítems nuevos que han metido. Queremos sorprender a nuestros jugadores y recompensarles por explorar, pero también debemos asegurarnos de ofrecerles una forma razonable de encontrar las cosas. Como he comentado antes, no sé si este punto se está respetando ahora mismo, ya que muchas veces vamos a buscar esas nuevas cosas que han metido en vez de simplemente explorar el mundo. Los animales de la vida real deben ser amistosos. Los animales en Minecraft deberían ser amistosos o neutrales en el peor de los casos. Dejar que los animales sigan siendo amistosos hace parte en favor de la dirección de Uglycute que hemos comentado, pero también para habilitarlos para los jugadores en la configuración de dificultad pacífica. Algunos animales aún pueden defenderse, como los lobos y los osos polares, pero los verdaderos peligros están reservados para los monstruos nocturnos. Los mobs hostiles han de ser únicos. Tenemos la oportunidad de crear una mitología completamente nueva y deberíamos aprovecharla. Cuando diseñas un monstruo hostil, mira más allá de las bestias tradicionales de la fantasía, como minotauros y unicornios, y apuesta por algo único. Los muertos vivientes sirven para algo, en el sentido de que ofrecen a los jugadores un enemigo de referencia con el que comparar a otros monstruos. El icónico dragón es una de las cosas más tradicionales que Notch quería añadir. Podemos probar muchas otras cosas a medida que avancemos. Los mobs necesitan personalidad. Es importante que pillemos la esencia de la personalidad que un mob tiene, sea o no un mob hostil. Los visuales, el sonido y su comportamiento tienen que añadir a cómo los jugadores se relacionan con estas criaturas. El punto de partida más sencillo es asegurarse de que tienen ojos y que miran a los jugadores cuando están cerca. Los efectos de sonido también ayudan mucho, pero más allá de eso, cada mob debería encontrar al menos un comportamiento que le haga destacar. Sin sangre y sin gore. Debemos hacer todo lo posible para evitar la sangre y el gore en animaciones, partículas, etc. Por ejemplo, cambiamos las texturas del zombie pigman, o al conejo asesino, para eliminar los detalles de la sangre. La verdad es que a este punto no estoy muy de acuerdo. Creo que un poquito de sangre, un poquito de gore, siempre viene bien y le da un toque un poco más adulto al juego, que entiendo que quieren evitar a toda costa, ya que es un juego enfocado digamos a niños, pero dudo que al público general le moleste y que haya algunas detalles de sangre o que haya cosillas como el conejo asesino, aunque entiendo hasta cierto punto que quieran quitarlas del juego. Hay que mantenerlo vanila. Nuestra comunidad es muy creativa y productiva. Hay cientos de miles de mobs, mapas de aventura, minijuegos, pan de texturas, herramientas y muchas otras cosas hechas por nuestros jugadores. Debemos recordar que Minecraft apela a muchos tipos de jugadores diferentes que buscan cosas diferentes. Debemos asegurarnos de que expandimos el juego en todas las direcciones y que dejemos a la comunidad profundizar en sus temas favoritos. Esto es interesante y nos da un poco pistas sobre cómo funcionan las selecciones de Minecraft, y es que tratan de expandir hacia muchos lados, pero creo que no lo están logrando, creo que se están enfocando mucho en un apartado de los jugadores y están dejando de lado a otros tantos. No todos los ítems son verdaderamente únicos. Volviendo al concepto del multiverso, deberíamos evitar tener objetos y personajes únicos. Por supuesto, cada mundo y cada experiencia del jugador son únicos, pero añadir armas con nombre, como por ejemplo una ballesta llamada Busca Corazones, añadiría puntos de conexión entre mundos que los haría sentir especiales. Esto iría en contra de la idea del multiverso, donde todas las posibilidades existen a la vez. Ampliad los misterios. Hay muchas cosas raras y extrañas en Minecraft, que no tienen mucho sentido, pero es nuestro trabajo no explicarlas. Esas preguntas pueden ser un punto de partida de una historia e incluso si nosotros tenemos nuestra propia idea debemos mantenerla para nosotros mismos. Esto es una explicación muy buena de por qué no existe un lore oficial de Minecraft, aunque veremos más tarde que en efecto tenemos lore. La neutralidad de género es un principio básico. Con todas las criaturas y monstruos que añadimos debemos suponer que no tienen género o que son de género desconocido. La muerte es real. Siempre debemos diseñar cosas con la dificultad hardcore en mente. La muerte es real y las mecánicas no deberían depender de hacer respawn. Por ejemplo, una vez se sugirió hacer un locro de morir de forma espectacular, pero como esto no es posible hacerlo hardcore, no se terminó haciendo. Los bugs no son mecánicas. Los glitches son a veces divertidos, pero no debemos depender de ellos. Minecraft no es un editor. Debemos recordar que Minecraft es un juego que trata de romper y poner bloques, encontrar tesoros, pillar ítems y derrotar monstruos nocturnos. Pasas al modo creativo para construir cosas con amigos y pasar un buen rato. No debemos dejar que los gamerules, bloques de comandos o páginas de configuración quiten el core del juego que los jugadores quieren de Minecraft. De todas formas, un modo editor podría ser posible en un futuro, ya que los jugadores quieren crear experiencias únicas también. Desde luego podemos ver aquí que Jeb ya en 2019 sabía que un modo editor se venía para Minecraft, y es que en Minecraft Pedro estamos viendo que se está haciendo ese modo editor. Y hasta aquí todas las directrices que Jeb ha escrito y que todos los desarrolladores de Mojang deberían tener en cuenta a la hora de desarrollar nuevas mecánicas para Minecraft. Así que pasemos ahora a hablar de algunas enérdotas de desarrollo del juego, y es que nos revelan algunos detalles extras del lore de Minecraft que desde luego no esperaba encontrarme aquí. Y es que por ejemplo, tras el lanzamiento de Minecraft Dungeons querían agregar más mobs a Minecraft Manila, por lo que buscaron algunos personajes malvados, lo que les llevó a crear a los aldeanos malvados que los conocemos como los Illagers, que vienen de la combinación de las palabras Evil y Villagers. También nos comentan que los Illagers son útiles para crear spin-offs e historias relacionadas con el juego. Además, comenta que las habilidades estos deberían estar relacionadas más con la magia que con la ingeniería. Y por último, explican a los Endermans de Minecraft, y dicen que nunca querían explicar a los Endermans a los jugadores. Son observadores silenciosos y su comportamiento misterioso de mover bloques debería mantenerse en secreto. Notch los agregó como un guiño a Slenderman, pero desde entonces se han vuelto un elemento principal del lore de Minecraft. Sin embargo, gente, ese secreto lo cuenta Jeb al final. Y ese secreto es que los Endermans están tratando de colapsar todas las dimensiones mediante el movimiento de bloques que son claves para la existencia del mundo. Hacen esto bloque a bloque y de forma graciosamente lenta, pero tienen la eternidad de su lado. Esto, gente, tira por tierra muchas teorías y nos confirma en efecto lore oficial de los Endermans. Es sencillamente increíble que tengamos esta información entre nosotros, y desde luego va a dar muchísimo de qué hablar. Sin más, esto es todo lo que Jeb, con la inspiración de Notch, escribió para todos los desarrolladores de Minecraft. Espero que te haya parecido interesante y si es así, ya sabes, dale un buen like, comenta y suscríbete. Si te has quedado con ganas de más, te dejo por aquí un vídeo sobre el verdadero origen de Herobrine y otro vídeo sugerido por YouTube. Un saludo y hasta ahora. Adiós.